Gonzalo, muchas críticas han surgido a raíz de que figure aún en la nómina del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Tienen que recordar que hubo un aumento del salario mínimo y se aplicó en el mes de agosto o en el mes de julio. Busquen por ahí y van a encontrar la verdad.